Hola, mi nombre es Simón Mesa, estoy acá en Santo Domingo, República Dominicana, con el equipo del Colegio Rochester. Y pues acabamos de terminar las competencias, esa fue la última competencia que acabo de hacer. Gané tres medallas de bronce en este torneo, y la verdad fue una experiencia demasiado chévere, que pues la verdad me enseñó mucho y aprendí mucho en este viaje. Pues la verdad, yo estoy nadando desde 2018 con el colegio, y en esos cinco, seis años que llevo nadando, he aprendido demasiadas cosas, desde hábitos como la disciplina, madrugar todos los días a entrenar, a muchas habilidades sociales en los torneos, conociendo gente, con mis compañeros, he creado muy buenas amistades, no solo además, sino que me he divertido mucho, y he satisfactorio de mis necesidades básicas en cada uno de estos torneos. Y pues también es muy satisfactorio viajar con tu equipo a competir, y pues los resultados siempre se muestran, y el esfuerzo siempre hace su esfuerzo.